¡Gaby Contigo! Te saludo con muchísimo cariño, yo soy tu amiga Gaby Machuca y este es tu programa Gaby Contigo. Amigos y amigas, hoy les tengo un tema muy importante. Es importante porque todos queremos a nuestros hijos y sabemos lo que se siente cuando le rompen a uno el corazón. Pues el tema de hoy es, le rompieron el corazón a mi hija, ¿cómo le ayudo? Bueno, yo me baso en mi hija porque muchas mamás me han escrito de sus hijas, pero también esto lo puedes aplicar para tus hijos. Igual muchos papás muy sentidos, muy tristes que me han dicho, Gaby, mi hija, para mí es mi princesa, es lo que más amo en el mundo. Y yo siento mucho coraje que ese muchacho sinvergüenza le haya roto el corazón, parecía sincero. Mi hija estaba muy ilusionada y yo como papá, pues para mí ella es lo máximo, es lo que más quiero. Y pues claro que duele mucho y uno quisiera que nadie tocara a nuestros hijos, que nunca les doliera nada. Pero pues son experiencias de la vida que a todos nos suceden. A lo mejor tú te acuerdas, amigo o tú, amiga, que me escuchas, pues que también te pasó. Y ¿cómo fueron tus papás contigo en esos momentos difíciles? A lo mejor sí te consolaron, a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera les importó, ni se dieron cuenta de lo que tú estabas sufriendo. O a lo mejor sí, a lo mejor en tu caso fue que tu mamá o tu papá fueron muy empáticos contigo y te ayudaron, te apoyaron, estuvieron contigo en esos momentos dolorosos. Aquí lo preocupante es que también he recibido mensajes de jovencitas, principalmente de jovencitas, que me dicen, Gaby, yo estoy muy triste y en mi casa no me entienden. Me dicen que no es para tanto, que ya se me va a pasar, que no le esté llorando a ese desgraciado. Y yo siento muy feo que me digan eso, porque pues sí, tal vez se me va a pasar, pero yo necesito que me escuchen, necesito desahogarme, me siento como una tonta. He recibido mensajes así porque me hacen sentir que eso soy, que porque estoy llorando por ese muchacho que me lastimó, que me hizo creer que me amaba. Y lo peor, fíjate, hay casos en donde pues hasta la chica sale embarazada de ese muchacho y pues él no le responde. Y aparte del dolor que ella tiene por esto, pues porque ella amaba a ese muchacho, pues todavía el dolor en la casa del regaño, del señalamiento de que tú, 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 mira, qué tonta fuiste, el señalamiento social también, incluso a veces hasta de las amistades que se burlan y juzgan duramente a estas chicas por lo que sucedió. Todos, si se acuerdan ustedes, a lo mejor tú que me estás escuchando, tal vez pasaste por algo así y cómo te sentiste cuando no recibiste ese apoyo que tú esperabas de parte de tu familia, de tus seres más queridos. A veces, como ya hemos platicado en otros programas, en la familia es donde menos se apoya. Fíjate qué triste, no digo que en todas, claro que no, pero sí, hay casos muy, muy graves donde hasta las corren de sus casas, donde les retiran la ayuda económica hasta para ir a la escuela. No sé, ni siquiera les dirigen la palabra. Esto es muy doloroso y en lugar de ayudar a tu hija o a tu hijo a que aprenda la lección, porque luego eso decimos, ¿verdad? Que aprenda la lección para que, para que vea que no me tiene tan contenta o tan contento. Pues en lugar de que eso suceda, pues no están aprendiendo nada más que el rechazo, el que así se debe reaccionar ante un problema. Y si algún día a ellos les pasa lo mismo con sus hijos, pues van a reaccionar igual y se hacen chicos que, pues que son retraídos, chicos que crecen con mucho resentimiento, con mucho dolor. Hay algunos que lo superan y que crían muy bien a sus hijos, pero hay otros que incluso llegan a maltratar a sus bebés, pues porque están enojados, están dolidos. No hay esa orientación con amor acerca de cómo criar a sus bebés que ya vienen. Pues qué hacemos ya? Esto ya está hecho y hay que ayudar. Y aparte, pues el dolor, sobre todo, como te digo, de haber tenido la decepción, la desilusión de que aquella persona, aquel muchacho, pues no fue lo que ellas esperaban. Ellas creían que, pues que las amaba, que la amaba ese muchacho y pues resulta que no. Acuérdate, a lo mejor tú pasaste por alguna situación así y cómo te dolió, pues ponte en el lugar de tu hija y ayúdala, apóyala. Y si no sabes cómo hacerlo, pues aquí te van unos pequeños tips sencillos para que tú empieces a apoyar a tu hija si le rompieron el corazón, que todos pasamos por eso. Y no hay que juzgar, no hay que juzgar, pero decimos qué tonta, cómo es posible que hayas andado con ese? Ya ves, te lo merecías, te lo dijimos. Ok, como papás, pues queremos lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos y por eso a veces decimos ese tipo de cosas, pero a veces las decimos como con coraje. Probablemente porque nos estamos reflejando ahí, que a nosotros nos pasó algo similar y nos reflejamos o recordamos lo que nos dijeron a nosotros, en nuestra familia, en nuestros papás y creemos que eso es lo correcto. Pero acuérdate, no por juzgar a tus padres, pero piensa, si a ti te dolió que tus padres te hayan dicho eso en algún momento cuando algún muchacho te rompió el corazón, si te dolió tanto, no lo repitas. ¿Para qué lo repites? No todo lo que nos enseñan nuestros papás quiere decir que lo tengamos que repetir y no quiere decir que ellos estén equivocados en todo. Pero tampoco somos perfectos, entonces según las creencias y la educación de cada quien es pues lo que nos transmiten, pero ya es tiempo de que tú pienses por ti misma o por ti mismo, papá o mamá que me estás escuchando y digas de veras eso hace bien a los hijos, decirles ese tipo de cosas, rechazarlos de esa manera tan cruel a veces, incluso hasta golpearlos. Si en caso de que hubiera un embarazo, piénsalo, a ti te hizo bien si es que pasaste por una situación similar y si no, si no pasaste por una situación así, pues nada más acuérdate, si alguien te rompió el corazón, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran tus papás, tu familia, principalmente tus padres? Pues aquí te va, mira. El primer tip para que puedas ayudar a tu hija si le rompieron el corazón es escucharla. Nos da tanto coraje a veces que este muchacho la haya engañado, la haya traicionado, que simplemente nada más de buenas a primera vez llegó y le dijo que ya no la quería. Vemos sus lágrimas, pues llegan a sentirse hasta deprimidas, traicionadas, si su autoestima es baja, pues pueden llegar hasta encerrarse por días en su casa sin querer ir a la escuela, ni ver amigos, ni nada. ¿Qué necesitamos hacer? Pues escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y tú vas a decir, pero ¿cómo Gaby si no quiere ni hablar? Llega a su habitación, a su cuarto, siéntate por un lado de ella. Si está viendo una película o si está en el teléfono o en el celular, pues con la vista baja, chateando, puede ser que esa sea una manera de evadir, porque a lo mejor no quiere llorar, no quiere demostrar lo que siente. Y menos si no hay una buena comunicación en casa, pero si tú quieres empezar a tener una buena comunicación, no la critiques, estates ahí con ella, sentada con ella, sin decirle, déjese teléfono, que mira, que no se quede, que... Y dile, hija, aquí estoy, aquí estoy para ti, aunque en este momento tal vez no podamos hablar, pero aquí estoy y quédate ahí en su cuarto, sentada, aunque no volví a verte. Y pregúntale acerca de su cuarto, oye hija, mira este muñeco que tienes aquí, qué bonito, a ver, enséñame videos en tu celular, cosas así, para que empiece a tenerte la confianza y entonces poder escucharla. Y que cuando a veces escuchamos a nuestros hijos, nos da mucho por aconsejar, o en cuanto estamos escuchando lo que dicen, nos parece, ay, cómo puede pensar eso, cómo puede quererlo todavía después de lo que le hizo. Y a veces hablamos y decimos, cómo hija, cómo es posible, no seas tonta, ya, déjese muchacho, ya con eso ya, nuestra hija o nuestro hijo ya no va a hablar, porque para ella es su dolor. Ella o él sigue queriendo a ese muchacho o esa muchacha. Y si nosotros decimos eso, pues se sienten incomprendidos, sienten que los estamos juzgando. Entonces hay que escucharla, que hable, para que así tú también conozcas qué es lo que piensa hacer, cómo se siente, hasta qué grado está sufriendo. Por eso es tan importante escuchar, para que luego no vengan las sorpresas, ay, no sé por qué hizo esto, por qué reaccionó así, pues tal vez porque no escuchamos. Nadie somos perfectos, eh. A veces, aunque escuchemos a nuestros hijos, pues ellos van a reaccionar de ciertas formas. Pero si los escuchamos, pues todavía hay más posibilidades de poder darnos cuenta, pues si acaso también estuvieran en peligro. Entonces, escucha, detente de aconsejar por el momento. Ese es otro tip. No le aconsejes en ese momento en que está hablando, en el que a lo mejor está llorando mientras habla y tú quieres aconsejarle, quieres hablar desesperadamente para decirle algo. Detente un poquito de aconsejar y escucha. Tómale la mano mientras llora para que sienta que estás ahí. Y si puedes, abrázala o abrázalo, porque a veces están tan enojados que ni siquiera se dejan abrazar. No están enojados contigo, están enojados por lo que pasó. Claro, tampoco permitas que te griten, que te insulten, que te avienten. Eso no, con claridad diles, oye, estoy aquí para apoyarte, pero soy tu mamá, soy tu papá. Me tienes que respetar y no me hables así. Eso hay que ponerlo siempre en claro, esté como esté el chico o la chica, pues para que no haya faltas de respeto y que siempre se tenga en claridad quién es quién. Y que tú estás ahí para apoyar y que los chicos, los novios, las novias vienen y van, pero la familia siempre está. Entonces, eso siempre hay que ponérselos en claro, no permitir falta de respeto. Cuando haya que aconsejar, pues habrá que aconsejar cuando nuestros hijos ya estén más tranquilos. Ellos ya entendieron tal vez, pues que hicieron mal en algún momento o que les hicieron daño. Ellos ya entendieron eso, que ese muchacho no valía la pena o que esa muchacha no valía la pena. Y si no lo han entendido, espera un momento, espera un día, dos días o a lo mejor esa misma tarde, no para que les aconsejes así como lo solemos hacer. Ya ves, te dije, yo te aconsejo que no vuelvas a tener novio nunca en la vida. No, que les digas, mira hija, no tiene caso que vayas tú y te rebajes y quieras golpear a la muchacha con la que este muchacho está saliendo ya. O no tiene caso que te rebajes a ir a preguntarle por qué. Si ya te dijo que ya no y tú le preguntaste en ese momento por qué y no te dijo, déjalo así. Sí, enséñale a valorarse, enséñale a darse su lugar y sobre todo enséñale que en la casa tiene todo el apoyo de ustedes como familia para que pueda soportar esas pruebas y decirle, sabes qué, hija o hijo, van a venir muchas pruebas más en la vida y tenemos que aprender juntos a sobrellevar esas pruebas, esos momentos que a lo mejor no son tan buenos, pero los vamos a superar y a lo mejor te puede servir contarle alguna anécdota tuya, así con una voz tranquila, con mucha paciencia, con mucho amor, te puede servir contarle alguna anécdota tuya de algún novio que te haya lastimado y decirle, mira hija, a mí también me pasó algo así y te entiendo, te entiendo bien. Así como me ves, fui joven, tuve tu edad y también me rompieron el corazón y pues aquí estoy para ti. Mira, ya lo superé y ahora te tengo a ti, que eres maravillosa, eres maravilloso. Mira, yo nunca pensé que iba a tener una hija o un hijo tan lindo. Qué bueno que aquel muchacho me terminó, porque si no hubiera sido por eso, no hubieras nacido tú. Cosas, cosas lindas que le puedas decir. Otro tip para que puedas ayudar a tu hija cuando le rompieron el corazón. No minimices lo que le está pasando, no lo minimices. Yo he escuchado muchas mamás que cuando sus hijas o sus hijos están sufriendo por amor, luego decimos, no es para tanto, ese muchacho ni valía la pena. Además, es una tontería, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que estás llorando por eso? Ay, no merece tus lágrimas. Yo sé que a veces lo decimos por consolar, por consolar a nuestros hijos, porque los vemos que están sufriendo. Pero el minimizar el problema no va a hacer que el problema se acabe o que tu hijo o tu hija deje de sentir el dolor que siente. Lo que te dije hace ratito es lo que hay que hacer. Abrazar a tu hijo o a tu hija, escucharla. Intentar abrir la comunicación para que te diga qué es exactamente lo que siente. Escúchala, aunque parezca absurdo lo que te diga, escúchala, escúchala. Son sus sentimientos. Y siempre acuérdate, en algún momento yo también estuve muy aferrada a un muchacho que no valía la pena, me sentí muy mal y lo superé. Acuérdate de ese dolor para que tú puedas entender a tu hija y ayudarle. Y siempre decirle, hija, te entiendo, sé que por lo que estás pasando es muy duro. No minimizar lo que le está pasando. Sé que es muy duro, sé lo que se siente, pero también te digo qué va a pasar. A mí también me sucedió. Y eso es respetar lo que tu hija o tu hijo está sintiendo. Así como a ti te gustaría que alguien te abrazara, te apapachara cuando algo te pasa, también a tus hijos. Y si los amas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no abrazarlos y por qué no entenderlos? Otro tip para que puedas ayudar a tu hija si tiene su corazón roto, evita regañarla o regañar a tu hijo. Evítale los regaños. Ella no necesita escuchar regaños en ese momento. Ya se siente muy mal. Se siente fatal. Te vuelvo a decir, acuérdate lo que se siente por dolor de amor. Incluso a lo mejor hasta estás pasando por eso todavía, aunque ya estés casada o casado, o a lo mejor no tienes pareja en este momento, pero sí tienes hijos y has pasado también por un dolor de amor. Acuérdate de lo que se siente. Y en ese momento, primero está tu hija. Primero está tu hija o tu hijo, porque ellos apenas están creciendo y necesitan de ti. Son tu responsabilidad. De que tú los ayudes dependerá, pues que no hagan algo peor. Hay chicos que se sienten tan solos, tan abandonados en la familia, que lo único que creen que tienen es a esa pareja allá afuera. Y pues se les acaba casi el mundo cuando ese muchacho o esa muchacha los decepciona. Entonces pueden ser capaces de hacer cosas muy terribles por ese dolor que sienten, por la soledad que hay desde la familia. Entonces los regaños no son la solución. Se trata de que sientan el apoyo. Entonces no le estés dice y dice y dice Eres un tonto, te lo dije, eso te pasa, ni modo, aguántese. A ver si para la otra tiene novio. Ojalá que ya no tengas novio nunca porque eres bien tonta o eres bien tonto. Vivía en que ahí andabas y aquí en la casa ni nos hacías caso. Y todas esas cosas que son regaños y que son reclamos porque tuvo novio o porque tuvo novia. No podemos evitar que nuestros hijos salgan al mundo y tengan alguna pareja. No podemos evitar eso. Pero sí podemos ayudarles a madurar, a crecer y a entender que no están solos. Para que el día que eso pase, que el novio o la novia los termine, pues sepan que ahí está la familia. La familia es tan importante para que nuestros hijos puedan superar cualquier adversidad. Si tú te fijas y has tenido alguna familia, más bien has tenido una familia difícil, has crecido en un ambiente así, te vas a dar cuenta que cuando tuviste problemas fue más difícil resolverlos si en tu familia no te entendían, si en tu familia te rechazaban, si no te apoyaban, si pues había problemas más serios que los que ya tenías afuera, pues te metiste todavía en problemas peores allá afuera. Entonces piensa en eso. Yo quiero que mi hija o mi hijo viva lo que yo viví en la familia, donde no me entendieron, donde no me escucharon, donde me criticaron e incluso hasta se burlaron de mí cuando yo estaba llorando porque aquel novio o aquella novia me dejó. Y si los hermanos lo hacen, si tú ves que los hermanos, tus otros hijos se burlan de tu hijo o de tu hijo que está sufriendo porque perdió a su pareja, habla con ellos y diles, oye, no, no hagas eso con tu hermana porque ella está sufriendo de verdad en este momento. Lo que hay que hacer es apoyarla. Eso es importantísimo que lo hagas y que todos lo tengan en cuenta, tanto tu papá como tu mamá, porque a veces los papás sufren tanto también porque algún peladito, dicen por ahí, los papás le hace algo a sus hijas que luego quieren ir a vengarse y a querer golpear al muchacho, todo eso, no tiene caso que llegues a ese punto. Puedes ir a hablar con el muchacho en caso de que haya habido un embarazo, pero si no, si nada más terminaron, no tomes partido en esto. No lo hagas, no tiene caso, aunque hayan durado muchos años. Eso fue cosa entre ellos y a ti lo que te toca es apoyar a tu hija para que siga adelante y que siempre sepa que te tiene a ti porque pues nos metemos en problemas mayores y es un dolor más grande todavía para tu hija y pues hasta te puedes arrepentir de hacer algo guiado por el coraje, por la rabia. Ok, amigos, pues yo espero que el tema les haya ayudado. Yo sé que todo lo que les pasa a nuestros hijos duele mucho, pero por eso, si no sabemos de qué manera ayudarlos, ojalá que estos tips te ayuden y si no, pues busca ayuda profesional, como siempre te digo, busca ayuda espiritual para que puedas ayudar también a tus hijos que están pasando por momentos difíciles. Pues es nuestra responsabilidad hacer que ellos sean personas de bien, que sean personas sanas emocionalmente, pues para que puedan estar por el mundo dejando algo bueno. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un gran beso y acuérdate de suscribirte a mi canal de YouTube. Así me buscas como Gaby Machuca. Ahí abajito está un cuadrito que dice suscríbete, le das clic y te van a llegar las notificaciones de cada vez que subimos programa. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.